Bueno, pues vamos a ver la parte esta de aquí de los cursos que tiene mucho más trabajo. Así que tenemos aquí estos articles que vamos a definir para el Responsive Design. Entonces, bueno, te explico cómo quiero hacerlo. Te explico cómo quiero hacerlo. Mira, aquí vamos a poner esto, va a ser una parte y todo esto va a ser otra. De modo que cuando esté en versión móvil, esto se ve arriba. Bueno, cuando esté en versión móvil, móvil, todo se va a ver una cosa debajo de otra, ¿no? Pero cuando esté en versión más pequeña, esto se ve arriba y esto todo abajo y en versión grande, pues así como lo tengo aquí. Así que vamos a ello. Me vengo aquí y en la parte de los articles, aquí, voy a hacer solamente uno y después lo voy a copiar y pegar para ver cómo sería. Entonces, voy a poner el primer div, que es la imagen del curso con la valoración. Así que vamos a poner que esto sea Picture, no, Visual Course. La parte visual del curso, ¿ok? Así que aquí tengo esa parte. Luego tengo la info del curso, así que me creo el div con la info del curso. Y por último, el div con el icono del tema, ¿no? De la clase temática a lo que pertenezca al curso, a la materia. Así que ya pone aquí Material del curso. Ok. Ya tengo esas tres partes y ahora aquí vamos a darle a esto sentido. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es acá, vamos a poner el global, porque esto tiene un contenedor global, que es ContentCourse. Entonces, vamos a poner aquí que el ContentCourse está ocupando el 100%. Le vamos a poner un fondo, que va a ser un fondo, pues, aquí sí vamos a poner un fondo Perú y le vamos a dar una altura de 300 píxeles. De modo que aquí, aquí ahora, si me vengo aquí, vamos a poner este pequeño, actualizo. Y tengo que estar, actualizo y debajo del menú, esto del color Perú nunca me está funcionando. Nunca me funciona el color Perú. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. La altura, background, altura, 300 píxeles. Curses, está mal escrito. Actualizo, guardo y actualizo. Y ahí me sale, ¿no? Así que vamos a reivindicarnos, por Dios, llevo toda la tarde queriendo hacer esto. Ahí, muy bien, perfecto, Perú. Ok. Vamos a darle más píxeles para que se note un poco más. Vamos a darle 800. Vale, ya tengo entonces el global. Ahora lo que voy a hacer es que cada article, así que esto va a ser el div de allí, cada article, le voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle que va a tener una anchura del 95% y un margen para que se centre del 2.5%. Pues esto significa que, si tiene esto una altura, por ejemplo, de 500 píxeles, y una, ahí está, ya está, y el fondo se lo ponemos blanco, entonces esto significa que ahí tengo cada una de las, cada curso se me queda absolutamente centrado, ¿no? Porque si ocupa un 95% de anchura y le doy un 2.5% a un lado y al otro, pues se me queda centrado, ¿no? Se me queda centrado, porque el 5% restante lo estoy repartiendo a cada lado. Esto, en versión móvil está bien que se quede así, ¿no? Que no ocupe todo, pero en versión grande queda feo que ocupe tanto, ¿no? Porque se me amplía mucho la zona en la que se tiene que centrar el ojo. Entonces, vamos aquí, a poner que el article, aquí, bueno, incluso aquí, en 4.80, ya le vamos a cambiar, le vamos a poner que el article tenga una anchura del 80% y los márgenes sean de, por ejemplo, 20 píxeles arriba y abajo y un 10% a los lados para repartirlo. Entonces, cuando aquí actualizo y me vengo aquí, pues me encuentro con que aquí ya, ¿vieron? Cambio. Pero en tablets quiero que sea aún más pequeño y ahí ya se quede con el tamaño definitivo. Así que me vengo aquí a las tablets y voy a poner aquí que quiero que ocupe el 70%. Por lo tanto, un 15% a cada lado. Así que cuando actualizo y aumento en las tablets, ahí, esta será la versión definitiva que va a tener. Quiero que sea esta la anchura que ocupe cada curso, no quiero que ocupe tanto. Así que ahí lo voy a tener entonces. Perfecto. Pues, visto ya el contenedor global, vamos a comenzar a hacer los elementos internos de cada curso. Bueno, pues entonces tenemos aquí la parte visual y esta parte. Y hemos dicho que estas dos, estas dos queremos que sean, que se comporten como una. Porque aquí, cuando esto esté arriba, estos dos tienen que estar abajo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un div para que contenga estas dos. Y a este le voy a llamar, ¿cómo le puedo llamar a esto? Ah, ok. Pues a este sí le voy a llamar, infoCourse, que era como se llamaba el otro. Y a este le voy a cambiar el nombre y le voy a poner details. Detalles del curso. Ok. Bien, pues entonces ahora hacemos lo siguiente. Fíjense que sencillo es el responsive design. Aquí, en el article, me vengo aquí el documento para que lo vayan viendo. Y en el article, le vamos a hacer una cosa. Vamos a poner que en primer lugar, todo esté ocupando el 100% de lo que tiene que ocupar, ¿no? Así que todos los articles, todos los div que estén dentro de un article, le vamos a dar una anchura del 100%. Todos. Y los márgenes, le vamos a dar un margin arriba y abajo de 10 pixeles. Y a los lados no le vamos a dar margen. Perdón. Así. Y a los lados no le vamos a dar margen. Y le vamos a poner un background verde. ¿Vale? Actualizo. Me falta ponerle altura, altura, perdón. Altura de 40 pixeles. Y ahí tengo, ¿no? En realidad esto sería más, ¿no? Vamos a ponerle 100. Vale. Ahí está. Esta sería la foto. Este sería los detalles. Y aquí el iconito de la temática del curso. Cuando esto va aumentando, la cosa cambia. Vale. Entonces, vamos a poner aquí que en 760, en 760, perdón. Y otra cosa más que se nos ha olvidado, el display inline block. Para que pueda hacer el responsive. Inline block, el display. Perfecto. Y el vertical align, middle. Para que se alineen al centro. Vale. Entonces aquí, ahora vengo aquí y hacemos lo siguiente. Article de la clase VisualCourse va a tener una anchura del 100%. A ver qué es lo que estoy queriendo hacer que me acabo de descentrar. Esto lo que quiero hacer es que esto se quede en el centro. Y estos dos. Vale. 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 Entonces aquí, Infocourse. Infocourse. Ahí está. Los divs de Infocourse van a cambiarse. Entonces, Details. Va a tener un ancho. Le vamos a poner aquí un ancho de, por ejemplo, el 60%. Y el otro elemento, el MaterialCourse. Le vamos a poner el 39%. Me vengo aquí. Actualizo. Y cuando esto lo aumento... Ah, ahí vieron que me está haciendo el... Ahí están cambiando. Ahí están cambiando. Si le pongo a este otro color. Le pongo a este un color rojo. Y a este un color azul. Ahí sí lo vamos a ver más claro. Ahí está, ¿no? Ahí se cambió. El verde es el global y estos son los de cada uno. Entonces ahí ya lo tengo que se me está cambiando. Pero, lo que vamos a hacer ahora es que cuando esté en la versión total. En la versión total. Entonces, aquí el article va a tener la parte visual. VisualCourse. Entonces, le vamos a dar un 30%. No, un 40%. Quiero que sea más grande. La anchura 40%. Le vamos a poner otro background para diferenciarlo. Así que el background se lo vamos a cambiar a amarillo. Y este de aquí, el InfoCourse. El article InfoCourse va a ocupar una anchura del 59% con un background que va a ser naranja. Y aquí cuando actualizo. Vamos a ver. Esto se guardó. Sí, se guardó. Aquí cuando actualizo. Ahí lo tienen. Se me queda todo en una misma medida. Ahí me está dando un poquito el fallo. Así que esto se lo voy a bajar al 35%. ¿Vale? No, entonces no es problema de aquí. Es problema de aquí. De los márgenes que me están afectando. Así que le voy a poner aquí un 55%. No. 59. Esto se amplía. El que no lo deja no tiene espacio para este. Y esto entonces aquí. Le voy a bajar un poquito también a este. Para que le deje espacio. Porque aquí en la versión grande sí entra. ¿Ven que entra? Pero aquí en la chiquita cuando reduce ya no entra. Ya no entra. Y esto es por los márgenes del 2.5% que está arrastrando. Entonces lo que le voy a darle aquí. Lo que le voy a decir. Anda, claro. Si es que se lo estoy cambiando al money youtube. Y este no es el que le aplica. Ay, que es un normal. Aquí. Le vamos a dar un 35. Ahí. Ya está. Ya está. Ahí está la versión responsive design total. Y ya solamente queda pues añadir aquí las cositas de cada cosa. Bueno, pues ya está entonces el responsive design de la página de inicio. Han visto que es como el first. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es poner el contenido. Porque esto, por ejemplo, que tenemos aquí este article. Si acá yo me creo más articles. Aquí me creo tres articles. Yo actualizo. Lo tengo todo igual. Ahí bien. Cada curso. Una cosa. Esto se descuajarín un poco. Pero no se preocupen porque después todo quedará perfectamente colocado. Según le vayamos dando a cada cosa su tamaño correspondiente. Pues oye, está esto avanzando perfecto. Así que vamos a crear el contenido. Y terminamos la página de inicio. ¡Suscríbete al canal!